Continuamos desde la Universidad de Ibagué y me encuentro con una invitada muy especial, ella es Amparo Celis, directora de promoción y comunicación institucional, que nos tiene muy buenas noticias porque las matrículas están abiertas aquí en la universidad para que vengan y se inscriban desde ya. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Buen día a todos y queremos invitar a todos los estudiantes que ya se graduaron el año pasado a que se inscriban, se matriculen en la Universidad de Ibagué. Tenemos 16 programas académicos, 11 programas acreditados de alta calidad. Bueno, ¿cuáles son esos programas de alta calidad? Así a grandes rasgos para que las personas que quizás están como en duda, que quieren saber un poco más, sepan cuáles son esos programas a los que pueden inscribirse. Bueno, hay de diferentes facultades, tenemos las 5 ingenierías, ingeniería industrial, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería de sistemas, también está acreditado el programa de mercadeo, está acreditado el programa de derecho, el programa de ciencia política, entonces pueden venir aquí a la universidad también preguntar por la parte de financiación. Es muy importante porque hay formas fáciles de pagar con la Universidad de Ibagué y qué mejor que estudiemos en una buena universidad con precios cómodos y además a los plazos que ustedes necesitan. Exacto, la universidad también ofrece créditos, digamos, propios de la universidad, pero también tenemos alianzas con diferentes bancos de la universidad para que los jóvenes no tengan ningún problema en hacer, poder cursar sus estudios, pero también pueden hacerlo con el ICTES, con los créditos que ofrece el gobierno a nivel nacional. Es muy importante esa noticia, pero además es que la Universidad de Ibagué tiene una gran trayectoria en la ciudad, ¿por qué hay que elegirla, por ejemplo? Pues debemos elegirla primero que todo porque tenemos alta calidad, la universidad se ha empeñado en tener programas de alta calidad porque tenemos un campus maravilloso como lo podemos ver ahora, también tenemos una sede deportiva en Santa Ana, la universidad tiene laboratorios especializados, hemos trabajado mucho en la parte de infraestructura, pero básicamente en calidad y bienestar para los estudiantes. Y una muy buena noticia es que si ustedes vienen a la universidad, se inscriben, se matriculan, van a tener un descuento por pronto pago. Exacto, si pagan la matrícula hasta el 30 de junio tienen el descuento del 5% en el valor de la matrícula. Bueno, importante la invitación, por favor, para todos los estudiantes, para todos los jóvenes o los señores que quieran también estudiar en la Universidad de Ibagué. Sí, los invitamos a todos los estudiantes, también a los padres que conozcan la universidad, que vengan a pedir la información aquí en el centro de contacto, tenemos toda la información también en la parte de asesoría crediticia, para que conozcan toda la línea de crédito y todos los beneficios que la universidad ofrece. Tenemos matrículas hasta el 30 de junio con un descuento del 5%. Pues muchísimas gracias, ya es Amparo Celis, director de la promoción y comunicación aquí de la Universidad de Ibagué. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con muchísimo más de nuestro programa. ¡Gracias!